Ya estuvimos acá para hace rato en Tijuana. Ya nos vamos a ir. Ya está la frontera. Vamos a cruzar ahorita. A ver que nos dejan pasar. Es que pasamos a mi abuelito. Pero está el baño cerrado. Ahorita vamos a ver si puedo grabar cuando vamos cruzando. Tengo que pasar caminando. Así que ahorita voy para allá. Vamos a cruzar ahorita. Aquí caminando. Vamos a cruzar porque como aquí el amigo trae la tarjeta para cruzar rápido. Pues no podemos ahorita pasar con él porque nosotros no traemos. Pero nosotros vamos a cruzar caminando. Así que ahorita vamos a ver dónde podemos grabar. Aquí la línea. Ya casi para cruzar. Con media hora llevamos aquí parados. Pero ya casi vamos a cruzar ahorita. Ya cruzamos. Ya nos vamos para la casa. Ya trajimos nuestro estimador mix. Y estábamos allá a buscar nuestro raíz. Que él pasó por el pase rápido. Así que él está más ahorita esperando. No sé allá del otro lado. Pero sí lo tomó como una media hora. Se me decía ya esperando caminando. Que ve mucha gente. Y yo ya con la vejiga llena. Queriendo mimear. Es una barbaridad. Y lo que vuelto a ver para atrás. Dije me voy a regresar. Y ya vengo otra vez. Y cuando voltó para atrás. La línea. Ufff. Larguísima. Pero. Ya estamos de este lado. Así que ahorita vamos a ver. A buscar. El Raite. Que por acá nos está esperando ahorita. Así que nos vemos. En un ratito. Así que sí está acá. La frontera de Tijuana. Salimos acá por Otay. Se me hace que se llama. Ahorita vamos a. Les digo que vamos a buscar el Raite. Creo que va a estar esperando acá en el. Carlos Junior. Vamos a ver. Si lo. Identificamos. Ya para irnos para la casa. Ahí van a hacer unas. Para la casa. Así es de que. Vamos a ver. Porque estaba en el Carlos Junior. Estaba en el 7-Eleven. Y después estaba. A ver si no me pierdo por acá yo solo. Que es la primera vez que yo ando por estos. Rumbos. Así es de que. Ahorita vamos a ver. Tienen que vencer en Eleven. Y luego en Starbucks. Y luego estaba en Carlos Junior. Eh. Pero vamos. Ya vengo sudando. La gota gorda. No crean. Está caliente. Y ahorita ya se calentó un poco. Eh. Pero no veo nada. A ver. 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 Vamos a ir un poquito más para acá arriba. Y a ver si lo miramos. El IHOP. Qué paso. A ver. A ver. A ver. No lo veo.